ROYDER VIDEOS DEL POTAN Tal vez se pregunten que es esta cosa Es una palomera que me puse a reparar Lo se, pasan muchas cosas fuera de pantalla Vayan a los directos para que se enteren de que mierda ocurre Tengo varios motivos por los cuales a las preguntas en el canal les doy mucha mas prioridad que a los videos que yo quiero hacer En parte es porque si este canal tiene mas de un sub que sea una multicuenta mía que ya ni utilizo El potan juega guiño guiño codo codo a lo mejor lo revivo para algo Es por los potanos Y porque no soy tan creativo Aunque tengo 3 videos desde ese tiempo que quiero hacer y 2 podcasts Respectivo a los videos viene siendo el tweet que jodio a todo el fandom de Kamen Rider una vez Todos los poderes de Omasio Y los nombres de todos los ataques de cada Kamen Rider También un podcast del precio de la vida Y uno que quería hacer de la colombiana Que bueno ese tema ya esta mas viejo que la chingada Esta envejeció como la leche el tema Pero por mi increíble ardición de un random de twitter de hace 2 meses que dijo que soy malo para iniciar en Kamen Rider Eres un argentino hijo de pu- Pues hago este video No pero fuera de broma No es raro que llegue gente a mi directo y me pregunte ¿Cómo meter gente a Kamen Rider o por donde empezar? Es por ese motivo que hago este video Lo primero No hay una respuesta universal Kamen Rider tiene mas de 20 años de series Y eso solo contando las de la Argeisei principales Sin mencionar los spin-offs Cameos Stage shows Discos CD dramas Mangas Y películas Por la variedad que hay Pues hay para todos los gustos Así como todo tipo de géneros en Kamen Rider Hay gente que no le gustan y les gustarán tus insectos chinos Power Rangers Es algo que ocurre y tal vez el consejo más importante es No les vendas Amazons, Shin Kamen Rider o Black Song como el estándar de Kamen Rider Gente, aceptémoslo Nos gustan los hombres en spandex Las chispas Explosiones Moralismo barato Y soniditos chidos Aceptemos la cruz de nuestra parroquia No es para todos Como cada persona es diferente Tienes que saber a cual persona vas a meter a Kamen Rider O al menos vas a intentar meter a Kamen Rider Es innegable la calidad de Game Build o Double Y la que de a huevo quieras meter porque es tu favorita Y no todos van a ver las mismas series con los mismos ojos Si a tu amigo le gusta el anime Es mejor que le muestres Futopiai Y si le gustó Futopiai Lo ideal es que sea ponerle Double después Para que vea un poco más del universo que rodea a Kamen Rider Double Si le gustan los K-Dramas Probablemente le encanté Kiba Una serie ideal para este tipo de personas Porque parece novela mexicana Si le gustan los Battle Royale Tal vez Ryuki o Geeks O si quiere algo tipo de anime sin ser anime No estaría mal Wizard Y si directamente solo lee manga Ponle el manga de Kamen Rider Kuga Está chido Lo digo por experiencia personal De nuevo Debes conocer bien a la persona que quieres meter a Kamen Rider Puede que tu serie favorita No sea del agrado de tu amigo O tal vez sí Si se parece lo suficiente Pero te recuerdo No todos somos iguales Por favor No hostigues a tu amigo O amiga Amigue O lo que sea Ni les digas fans falsos Porque les gustó solo una serie Y lo dejaron ahí Incluso si esta es Ghost Perdón un pelito Ahora Si vienes al Potan Por iniciativa propia Pues felicidades Ya diste tu primer paso Lo primero es que Desde el 2000 Han salido consistentemente Una serie cada año Pero hay momentos en los cuales Salen películas únicas O series junto a estas Que no tienen nada que ver Una con la otra Rara vez tienen continuidad entre ellas Así que no te preocupes por ello Y no Antes de que señalen mi video A la línea de tiempo Eso era para mostrar Cómo sería una historia de Kamen Rider Si hubiéramos tomado la mayoría De sucesos importantes de Kamen Rider Y lo hubiéramos puesto Como una sola historia De verdad No puedo esperar a que mencionen Sucesos de Kamen Rider Que no coincidan cuando hice el video Porque bueno A diferencia de lo que pueden sugerir Con los poderes de Omasio No soy Omnisapiente ¿Qué hacía? Ah, sí ¿Con cuál serie iniciar? Si bien puedes tomar cualquier serie Y solo empezar a verla Te recomiendo que tomes la serie en emisión Porque está chido hacer teorías con el fandom Y compartir memes Además de que los spoilers Siempre están por ahí Pero no pueden spoilear Aquello de lo que no saben Hasta que mencionen Las supuestas leaks Y las formas finales Y cuando hackean el driver Está complicado Pero si no estás muy metido en el fandom No vas a saber nada de esto Como ya mencioné Cada serie es diferente Y tiene un tema distinto a tratar Dependiendo de a quién le preguntes Puede ser un tema radicalmente diferente No he visto todas Pero puedo hablar de todas A grandes rasgos Porque pues Bueno Hago videos de Kamen Rider Kuga es la historia de Yusuke Godai De cómo este se ha envuelto En lo que vendría siendo Un conflicto milenario ya Entre humanos y Gurongi Agito va sobre los misterios Que rodean al amnésico Soichi Y es una secuela indirecta de Kuga Esto significa que Algunos eventos de Kuga ocurrieron Pero se desarrollaron De forma diferente Ryuki es una serie De la cual puedo hablar mucho más Ya que esta ya la he visto Y la misma gira en torno A los eventos en los cuales Shinji se ve envuelto Para no spoilear El conflicto es La guerra Rider Y cómo cada uno está involucrada En esta por sus propios intereses FICE trata sobre el mundo Donde una compañía malvada Está moviendo los hilos Y está haciendo Smart Brain Para que la especie dominante Del planeta sea en los Orfeno Y esto es mediante La tecnología desarrollada Por el propio Smart Brain O el uso de los Orfenoc Blade va sobre como Un tipo llamado Kensaki Pierde lo chombo Y el mundo casi se va a la mierda Por cartas de póker vivientes No puedo decir mucho más Porque sería un spoiler Ni siquiera puedo mencionar Lo de la Battle Fight a profundidad Hidiki es muy curiosa Es prácticamente un musical rider Va sobre el crecimiento de Asumu E irónicamente Asumu no es el rider Protagónico de esta serie Él no es Hidiki Hidiki es un personaje Ya desarrollado Y esto va de la relación Al alumno maestro Que tienen entre ambos Siendo ya que Hidiki Es alguien mayor de edad Tal vez uno de los riders Con mayor edad de la franquicia Siendo humano al menos Se puede notar Como esto va del desarrollo De Asumu Y de como él ve a Hidiki Como una figura A la cual aspirar a ser Kabuto es una serie Que va sobre la invasión De un especial indígena Llamada Worm Esta se disfraza Entre los humanos Y a su vez copia sus recuerdos Toman distintas formas Para continuar con la invasión Pero hay otras maneras En las cuales los humanos Están defendiendo Ya sea por la organización secreta Llamada Sect O los héroes particulares Como es el titular Kabuto De no pues Es un güey con mala suerte Tímido Y viajes en el tiempo Y un trenecito La singularidad Del Kamen Rider Si es muy muy recurrente Más que nada Por Homo Taros Kiba hasta para Kamen Rider Es una serie muy especial Esta cuenta la historia De Wataru Kurenai Así como la de su padre Otoya Kurenai Y mientras avanza la serie Van alternando entre una serie Y otra Y es tremenda novela Bro La recomiendo muchísimo Fue mi primera serie De Kamen Rider Que vi completa Decade es la primer serie De aniversario de la era Heisei Y tiene muchas referencias A otros riders Pero la historia va sobre Tsukasa Un amnésico que no recuerda nada Pero el mundo parece rechazarlo En cierta medida Incluso las fotos que Tsukasa Intenta hacerle al mundo Estas salen muy muy mal Y antes de que digan Sobre los Neo Heisei No Yo no creo en esta clasificación Porque el emperador Hirohito No salió como un cyborg A decir que empieza la era Neo Heisei En serio Mucha gente ignora Que el que decide el nombre De cada época Es el emperador O algo parecido Y con emperador Me refiero al de Japón Double es de mis series favoritas Con gran diferencia Y fue mi primer contacto Con Kamen Rider Si no contamos un capítulo Random de Dragon Knight Que habré visto alguna vez Pero esta serie la recomiendo Ampliamente Y en lo personal Considero que es mucho más seria Que Amazon Porque te muestra Sin tapujos Las consecuencias de la drogadicción Y la ruptura de una familia De adentro hacia afuera En general Lo que viene siendo La maldad humana E incluso sin poderes Involucrados en esta O si es una serie Que amas U odias Su tema principal es el deseo Y pueden imaginar Como ramifica este Principalmente cuando el protagonista Es alguien sin un deseo Y simplemente quiere actuar bien Force es la clásica serie escolar Que va sobre la amistad Es genérica Pero la verdad Está muy muy bien escrita Literalmente puedo decir Que Genta Es el personaje más agradable De toda la franquicia De Kamen Rider Wizard Como se mencionó antes Tiene fuertes aires De anime shonen Es un personaje cool Los poderes son vistosos Y los personajes son divertidos Flanderizados en algunos casos Sin embargo El tema de la esperanza Es algo muy muy complejo Y en mi opinión Lo trata bastante bien Aunque sea solo un enfoque Pero pues Es hasta el final Nada menos Gaime es otra De mis series favoritas Y adoro como te establece El ambiente de Sawame City Y la enorme profundidad Que le dio una atacatora Eggdrasil Corporation Solo Ténganle paciencia Bro Te juro que se pone buena El episodio 16 Drive es por así decirlo La serie más vainilla De toda la franquicia En mi experiencia Al menos De una forma superficial Es el típico policía Que quiere hacer el bien Pero tiene un bloqueo Por un trauma del pasado Sin embargo A pesar de ser muy muy simple Me parece que es de las series Mejor escritas De toda la franquicia Y adoro el señor cinturón Siendo sinceros Y tomándotelo ya Un poco en serio Por el bien de aquellos Que recién están entrando Para mi cost Es la peor de la franquicia Es muy anime En el peor sentido posible Y todos son mejores personajes Que el propio protagonista Pero tiene temas históricos Y habla sobre la vida Las emociones Y lo que significa estar vivo Irónico Considerando que el protagonista Muere varias veces X-Aid es la serie Gamer certificada Luego de vivir una pandemia En carne propia Te pega diferente Pero los personajes Son agradables El drama médico Es muy poco usado Pero en cierto modo Está ahí Y la profundidad De cada personaje Es impresionante Tú acérrate a ella Confía en mi bro The Yuld es la serie Mejor escrita Con gran diferencia De toda la franquicia Al menos En lo que se refiere A la consistencia De la historia Usualmente la recomiendo Que la veas dos veces Porque se recontextualiza Todo una vez la terminas Sí Así de buena es Si o es La segunda serie de aniversario Y de nuevo Está llena de referencias Que solo entenderás Cuando hayas visto Otros Kamen Rider O pueden ser Tu primera introducción a ellos Solo que esta Tiene viajes en el tiempo Y entre más Kamen Rider Ves Más agujeros de trama Encuentras dentro de esta serie Su tema principal Es lo que viene siendo La elección propia Y el destino Encima de esta Zero One Es la primera serie De la era reiwa Sí Esto ya es una era oficial Y su tema principal Es la convivencia Con la IA Que creo que hoy en día Es más relevante que nunca Principalmente con las herramientas Que nos está brindando La verdad Creo que pone muchos puntos buenos Sobre la mesa Ya estamos hablando De inteligencia Que puede llegar a sentir Aprender y compartir Y bueno Todo lo que te mencionan Parece muy relevante Para lo que hace ese debate Y la música es GOT Saber es para mi La serie con mayor potencial Adiciaba toda la franquicia Me gusta mucho El como hablan sobre El poder de los libros Y el como es importante La historia para cada uno Pero el mundo tan interesante Que tiene como el Wonder World La historia de Sword of Logos Y poco más De lo que es la base norte y sur No fue muy explorada A mi parecer Y tampoco Lo de los Wonder Ride Book No principales Utilizados por otros riders Revised tristemente No la terminé Porque empecé Don Brothers Sí La dropie por un Sentai Odienme Pero Don Brothers Es muy buen Sentai La verdad Recomendadísimo también La serie va sobre El protagonista Iki Conviviendo con su demonio interno Vice Y la pelea que va contra Los Deadman Un grupo de mariachis malvados Rebeldes que veneran Una roca diabólica Botanoperos Geeks es una serie complicada Porque a pesar de que se llame Kamen Rider Geeks No se trata de Geeks Reaccionando al mundo Sino de como el mundo Reacciona a Geeks Ace ya está desarrollado Y honestamente Es un mundo muy creativo E interesante Tremendo Battle Royale Es Geeks God Char Es la serie más reciente Y se pone buena Hasta el capítulo 16 Bro te lo juro Hasta que no La verdad es que Preferiría no hablar Tanto de ella Porque no sería en emisión Pero su tema principal Es Jotaro El prota Buscando su propósito En la vida Son las 2 de la mañana Acabo de terminar De hacer directo Estoy cansado He tenido probablemente La semana más ocupada De toda mi vida Para el evento más importante De probablemente Toda mi vida Y estoy aquí Editando Pero Potano del futuro Se dio cuenta Que mientras editaba Dicho video Luego de haber pasado Tanto tiempo en el tintero Tanto así Que ya hasta vimos La Henshin de Gap Filtrada Pero ya la vimos Y que por cierto Es un alien Ya está confirmado ese pedo Hasta donde yo sé Me di cuenta De que materialmente No les dije por dónde empezar Y por el bien De hacer este video Lo más digerible posible Aunque cualquier grupo De Tokusatsu En el cual se metan En Facebook Y pregunten por una página Los lleve un grupo de Telegram Que por cierto Cuidado con su información Es por el bien De hacer este video Lo más digerible posible Que les comento Estas páginas Que entre más tiempo pase Lo más probable Es que ya hayan desaparecido Pero para aquellos Que llegaron a tiempo Game Subs Es como un Netflix Que irónicamente No tiene Kamen Rider Game Pero está bastante bien estructurado Un Limited Sub Se toma lo suyo Pero trabaja muy muy bien Tokufon Tiene de todo Pero desgraciadamente Está en inglés Así que si conoces el idioma Te recomiendo que vayas Y lo veas todo Aunque no tenga la mejor calidad Es algo Y no todo el mundo Se puede pagar una suscripción Y finalmente La página donde descargué Geeks Don Brothers King Oyer Y Gochar Para verlo en Geek Junto con todos mis potanos Vista Tokusatsu Está en Facebook Y la recomiendo mucho También Recomiendo Encarecidamente Descargar a solo ver Créanme Nada es tan sólido Como parece Luego de que todos Vimos el incidente Trinity Como una nota extra especial Del Potter Ya hay maneras legales De ver Kamen Rider Está en Amazon Prime Y estaba en Free TV El doblaje se hizo gratuitamente Así que puedes buscarlo por ahí Y bueno Técnicamente es oficial Si te es posible Por favor Apoya las maneras oficiales De ver Kamen Rider No estará al alcance de todos Y eso lo puedo entender perfectamente Pero si quieres tener cosas De la manera más accesible Y que hagan más serias La mejor manera es simplemente Pagar por ver Sin más que decir Potano del pasado Retoma por favor Si te gustó este video Te recomiendo que te unas a mi Discord Donde encuentres gente Con intersimilares a los tuyos O puedes seguirme En mis otras redes Estoy empezando a meterme Al mundo de lo que es Twitter Barra X Por si quieres comentarme Algo directamente Pero si quieres una conversación Te recomiendo que te pasen Los directos Para que te pueda responder En vivo Adoro ver como se expande El Impedio Potano Es infinito Y recuerden Ya cancelen Gochar a la verga Y pongan Legend Y Gochar Daybreak Bro tienes que ver Amazon C es bien gore Y madura como yo Y por eso es la mejor serie De Kamen Rider XDXDXD Y mi personaje favorito Es Ouya XDXDXD Y que no piensa como yo Es Un Virgen XDXDXD DDDDDDDD